Fernando te lo repensaste y decidiste dejarme hablar de meteoritos, así que espero, he intentado de verdad que no sea muy técnica, voy a hablar poco de meteoritos, pero voy a marcarlo todo, pero no me he resistido a también hablaros del tema original que es de mujeres científicas. Bueno, es la primera vez que hay una charla online, esto es muy raro, así que tengo enfrente mía a mis vecinas y vecino que van a hacer de público, y entonces a ellas sí que les tengo dos chicas muy jóvenes que a ellas sí que les voy a dejar que me hagan preguntas si es que no me entienden algo, así que si no preguntan nada es que... Bueno, de lo que voy a hablar... La gente también va a preguntar, lo que pasa es que va a preguntar por escrito y luego te pasaré yo las preguntas. Pero si en algún momento ellas no entienden algo, a lo mejor me pueden levantar la mano, si me estoy yendo así un poco por las nubes, ¿vale? Bueno, ¿de qué os voy a hablar hoy? Voy a hablar, por supuesto, del magnetismo del sistema solar, que es el título de la charla, pero también voy a hablar de mapas, de meteoritos, de sincrotrones, como has dicho, Fernando, de asteroides, de cómo es el fondo de los océanos, del interior de la Tierra, y también os voy a contar la historia, muy brevemente, de dos de mis científicas favoritas. Está todo ahí puesto como resumen de la charla, porque lo voy a mezclar todo, porque todo está relacionado y espero que al final de la charla tenga un poco de sentido ese batiburrillo de cosas que os voy a contar. Bueno, si vamos a hablar del sistema solar, vamos a empezar por lo más fácil, por lo que todos conocemos. Todos sabemos que la Tierra es un imán, ¿no? Y todos, además, lo hemos utilizado en algún momento. ¿Quién no ha tenido en sus manos una brújula para, pues, por lo menos, para jugar con ella, para ver cómo se orienta? Y, además, sabemos que, bueno, se han utilizado durante siglos, los navegantes la han utilizado, para orientarse, ¿no? Para conseguir navegar por los océanos y por los mares, e incluso para descubrir nuevos mundos. Hoy en día, muy poquita gente utiliza ya una brújula. Ahora, cuando queremos ir a un sitio, lo que sacamos es el teléfono móvil, y le decimos a Google, vete a tal sitio. Bueno, pues, el teléfono móvil también se basa en que la Tierra es un imán, en que la Tierra produce un campo magnético, porque tiene dentro una cosa que se llama magnetómetro. Y, además, también, porque utiliza la señal GPS, que viene de satélites, de una constelación de satélites, que funcionan también gracias a que la Tierra crea un campo magnético. Así que, aunque no lo hayamos pensado muchas veces, en realidad, todos los días estamos utilizando el hecho de que la Tierra es un imán. Bueno, a pesar de que lo utilicemos, en realidad es un problema complejísimo. Para que os hagáis una idea, la Agencia Espacial Europea tiene una misión en la cual tienen tres satélites idénticos, más un cuarto canadiense, que están, desde hace unos pocos años, dando vueltas a la Tierra constantemente para estudiar, precisamente, lo que ellos llaman uno de los aspectos más misteriosos de la Tierra, que es, precisamente, su campo magnético. Cosas misteriosas, cosas raras que no se entienden del campo magnético de la Tierra. Bueno, para empezar, los polos magnéticos de la Tierra no están exactamente en los polos geográficos de la Tierra. Y, de hecho, además, no solamente no están en el mismo sitio, sino que van cambiando. Entonces, ahora en la transparencia, por ejemplo, podéis ver a la izquierda parte de Canadá y el punto ese rojo sería el polo norte geográfico. Y esa línea azul con números es la posición del polo magnético en función del tiempo. Y podéis ver que, bueno, ha ido cambiando con el tiempo, pero, además, que en las últimas décadas ha cambiado muchísimo. Bueno, pues los científicos no sabemos, no saben, la gente que se dedica a esto, no saben ahora mismo por qué está cambiando tan rápidamente. Y es una de las cosas que esas misiones van de la ESA, pues quiere intentar explicar. Bueno, me voy a recocer a principios del siglo pasado, ¿vale? Y vamos a pensar en qué es lo que sabía, por ejemplo, un estudiante de geología, allá por los años, principio del... Bueno, en el año 1900, ¿vale? Bueno, un estudiante de geología de aquella época no sabía cómo era la Tierra por dentro. Por supuesto, ni se planteaban la idea de que los continentes se moviesen, algo que ya prácticamente lo sabe todo el mundo en cuanto ha pasado por cuarto de primaria. Por supuesto, como no sabían que los continentes se movían, tampoco tenían formas de explicar cómo se formaban las cordilleras, las cordilleras, cómo se formaban las montañas. De hecho, un estudiante de geología de aquella época le podían llegar a contar hasta 20 formas distintas para intentar, bueno, averiguar cómo se formaban las montañas. Ninguna de ellas es cierta, por supuesto. Y tampoco sabían cómo era el fondo de los océanos. Bueno, pues nos plantamos en 1915 y un tal Wegener, alemán, y creo que sí que es relevante, propone lo que se llama la deriva continental, que es una teoría primitiva de lo que hoy en día conocemos como la tectónica de placas, que ahora ya sí que se estudia en los colegios. Bueno, la deriva continental es en aquel momento considerada una auténtica locura. Imaginaos, ahora porque lo sabemos y lo hemos estudiado, pero pensar que esos grandes volúmenes que son los continentes se están moviendo, qué fuerzas son capaces de mover los continentes. Era, bueno, una auténtica locura y de hecho, sobre todo los americanos que estaban desarrollando mucho la geología en aquel momento, esencialmente se reían de este señor de BN. Bueno, no solo la deriva continental era cierta, o más bien una versión más avanzada de la deriva continental, sino que, como he dicho, cuando yo hice lo que en aquel entonces era primero de BOOP, pues ya se contaba en los libros de texto, y de hecho, quizás unos pocos años antes. Bueno, ¿quién fue la persona que demostró que Veganer en realidad tenía razón? Pues la primera de mis científicas favoritas. Marízar. Marízar nació en Michigan, en Estados Unidos, justo ahora hace 100 años, ¿vale? Bueno, tiene una vida absolutamente apasionante. Si podéis leer sobre ella, es tremendo. Estudió inglés, música paleobotánica, diseño... Pero tuvo la suerte que cuando ella estaba a punto de hacer un máster, los hombres americanos habían ido a la guerra y entonces las universidades no tenían suficientes candidatos para estudiar geología. Así que esa carrera, que era una carrera que hasta ese momento habían estudiado solamente hombres, ofrecieron másters acelerados a las mujeres. Además, con trabajo asegurado. Así que Marízar se apuntó a un máster de geología y después empezó a trabajar en una petrolera. Bueno, lo de la petrolera no le gustó mucho. Ella era una persona muy inquieta y, de hecho, mientras estaba trabajando en la petrolera, pues empezó a estudiar también física, matemáticas, química... Estaba todo el día estudiando. Era una mente muy inquieta y se fue a visitar a un científico de aquel momento que se llamaba Edwin, que lo llamaba la gente Doc, que trabajaba en los laboratorios Lamont. En aquel momento, los laboratorios Lamont tenían relativamente... Estaban bien económicamente de dinero porque a los Estados Unidos les interesaba mucho estudiar el fondo del Océano Atlántico. ¿Por qué? Bueno, porque estábamos ya en los comienzos de la Guerra Fría, se estaban desarrollando los submarinos y se creía que era posible que hubiese algún tipo de contienda que utilizase los submarinos. Así que era de vital importancia conocer el fondo de los océanos. Bueno, Marí empezó a trabajar allí, pero como era mujer, pues, por suerte, en realidad, yo creo, para la historia, no le dejaban ir en los barcos. Os daba mala suerte que una mujer fuese en los barcos en aquella época. Así que le dicen, bueno, tú te quedas en tierra y lo que vas a hacer es analizar los datos que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que hacían? Pues, los barcos iban de un lado a otro del Océano Atlántico, de Estados Unidos a Europa, África, Sudamérica, iban midiendo diversas cosas. Una de las cosas que medían era cómo de profundo era el océano. Hasta ese momento, no se tenía ni idea de cómo era el océano. Bueno, pues, eso lo hicieron seis veces. Así que Marí tenía seis líneas con datos de cómo de profundo era el océano Atlántico en distintas regiones, en distintos puntos. Bueno, pues, con solo seis líneas, ella fue capaz de dibujar un mapa del fondo del océano Atlántico. Y con todo lo que había aprendido en todas esas carreras distintas que había estudiado, consiguió, bueno, pues, hacer una suposición. Y lo que le contó a sus jefes es que había descubierto una grieta en mitad del océano Atlántico. Bueno, el que hubiese estudiado un poquito de geología en aquella época sabía que si había una grieta en mitad del océano Atlántico, eso apoyaba las teorías de ese loco alemán llamado Wegener. Así que su jefe, o más bien su supervisor, él le dijo, eso son tonterías de mujer, repítelo todo. Así que Marí, convencida de que ella estaba en lo cierto y que había una grieta, lo repitió todo. Bueno, pues, efectivamente, convenció a su jefe y al jefe de su jefe, los cuales, ellos dos solitos, por supuesto, escribieron un artículo científico en el que decían hay una grieta en mitad del océano Atlántico. Era la risa de los geólogos de aquella época y, de hecho, el mapa que construyó Marí, había gente que lo tenía colgado en sus despachos como el que tiene colgado un mapa, un chiste de Fuerges, ¿no? Uno se levanta por la mañana a ver el chiste y se ríe. Pues lo mismo, tenían colgado el mapa de Marí y se reían. Fíjate qué tonterías dice esta mujer que hay una grieta en mitad del océano Atlántico. Bueno, uno de esos mapas llegó a manos de Jacques Cousteau. Yo creo que, salvo los más jóvenes, reconoceréis a Jacques Cousteau con su gorro rojo, que eso lo tenía colgado en su barco y decía, mira, jiji, jaja, fíjate, una grieta en mitad del océano Atlántico. Bueno, pues en 1959 había convocado una conferencia internacional de oceanografía y Jacques Cousteau decidió, con ese mapa colgado en el barco y su barco, cruzar el océano Atlántico desde Francia hasta Estados Unidos a esa conferencia y bajar en el punto donde Marí decía que había una grieta sus nuevas cámaras para, o al menos eso es lo que él quería, demostrar que Marí estaba equivocada. Bueno, pues no solamente no demostró que estaba equivocada, sino que vio esa grieta y cuando llegó al Congreso pues contó a todos los asistentes efectivamente existe esa grieta. Eso provocó un poco de terremoto entre los geólogos de aquella época, pero eventualmente, bueno, pues la admitieron, costó unos años llegar a un contexto teórico que los geólogos fuesen capaces de entender cómo es posible que los continentes se muevan, pero finalmente Marí se salió con la suya. Bueno, no solo se salió con la suya, sino que dedicó los siguientes años a dibujar el mapa del fondo de todos los océanos, de toda la Tierra y gracias a ella tuvimos el primero de los mapas en el cual podemos ver toda la Tierra, no solamente ese mapa en el cual vemos los continentes, sino que somos capaces de ver cómo son los fondos de los océanos. Si vieseis este mapa, ese es el mapa original de Marí que es de los años 70, si vieseis este mapa hecho con técnicas modernas, en realidad a grandes rasgos es prácticamente igual, no hay diferencias muy notables. Bueno, volvamos a la brújula. Yo no sé si habréis intentado alguna vez hacer una brújula, pero yo os cuento cómo se hace, que es muy fácil y además voy a proponer aquí a mis queridas vecinas que a ver qué se intentan hacer una en casa. Para hacer una brújula simplemente necesitamos una aguja y un imán muy fuerte. Cogemos la aguja y pasamos el imán por la aguja muchas veces siempre en la misma dirección. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, pues porque ese proceso de pasar el imán por encima de la aguja lo que hace es convertir la aguja en un imán y eso técnicamente se llama imantar o imanar la aguja. Entonces quiero que nos quedemos con esa palabra imantar que la voy a utilizar un poquito más adelante. Simplemente una palabra es toda la técnica que me voy a poner. Bueno, pues con esa aguja imantada la podemos, por ejemplo, pegar en un corcho y ese corcho ponerla en un balde de agua y la aguja que ahora es un imán que está imantada se orientará hacia el norte y nos dirá dónde está el norte igual que lo hace la bruja. ¿Vale? Bueno, ¿por qué os cuento eso? Bueno, porque eso precisamente esa acción de imantar es lo que hace la Tierra con el material que sale por esa grieta que descubrió Marí en mitad del Océano Atlántico. ¿Vale? Tenemos el Océano Atlántico con una grieta que se está separando, África y Sudamérica se están separando y por esa grieta sale material. ¿Vale? Sale un material que tiene sobre todo hierro. Bueno, pues la Tierra que es un imán imanta ese material y le dice ponte hacia el norte, orientate hacia el norte. ¿Vale? Así que en el fondo del Océano Atlántico hay un montón de material magnético orientado hacia el norte. Ah, pero también hay material magnético orientado hacia el sur. Esos barcos del observatorio, del laboratorio Lamont que estaban estudiando el fondo de la Océano Atlántico también midieron el magnetismo del fondo del océano. Y lo que vieron es que paralelo a esa grieta de Marí y además simétrico a la grieta había una especie de código de barras en el cual el material está orientado hacia el norte, hacia el sur, hacia el norte, hacia el sur. Y lo que eso nos contaba es que, lo que nos cuenta es que la Tierra que ahora mismo tiene el polo norte no sé si se me ve el polo el polo norte magnético está abajo en el sur pues hace vamos para allá hace 780.000 años estaba al revés y hace 900.000 años estaba como está ahora y hace un millón de años estaba al revés. Así que en el fondo del Océano Atlántico en forma de código de barras lo que los científicos pudieron aprender es que el campo magnético de la Tierra no siempre está orientado igual. A veces está hacia el norte a veces está hacia el sur. Y no solo eso sino que estudiando cómo ha ido evolucionando eso fueron capaces de proponer una cosa que es perdón ahí está el dibujo de los imanes hacia el norte hacia el sur fueron capaces de proponer una cosa que es la pangea. No sé si Nerea has oído hablar de la pangea no te lo han contado en el colegio y a ti Levi tampoco no lo han contado. Bueno, pues lo que sabemos es que en un momento de la historia de la Tierra gracias a ese código de barras en el fondo del Océano Atlántico todos los continentes estuvieron unidos en un gran continente que se llama pangea y que además sabemos que ocurrió hace 220 millones de años y eso lo sabemos gracias a que la Tierra es un imán y gracias a que la Tierra ha escrito en forma de código de barras magnético la historia en el fondo del Océano Atlántico. Bueno, pero además esto lo ha escrito en más sitios no solamente en el fondo del Océano Atlántico. Yo soy de Burgos y en Burgos tenemos una cosa maravillosa que es Atapuerca y en concreto la Gran Dolina que es el lugar donde se encontró el Homo Antecesor que es el homínido más antiguo de Europa. Bueno, pues fueron entre otras cosas fueron capaces de decir que era el homínido más antiguo de Europa también gracias a que la Tierra es un imán. Esos fósiles del Homo Antecesor estaban en una profundidad en Atapuerca que se correspondía al momento en el cual la Tierra había tenido su campo magnético al revés de lo que la tiene ahora. Así que el campo magnético nos ayudó a decir que efectivamente en España tenemos el homínido más antiguo de Europa. Es muy complejo pero bueno que lo sepáis también. Bueno, volvemos a ese año 1900 en el que bueno, ahora ya sabemos cuándo se descubrió cómo es el fondo de los océanos pero volvemos a esa pregunta ¿cómo es la Tierra por dentro? ¿vale? Bueno, pues tan pronto como en 1906 un señor Goldman descubrió que bueno, la Tierra no era homogénea sino que tenía un núcleo interno ¿vale? Lo descubrió bueno, un poquito más tarde otro señor Gutenberg dijo cómo de profundo está ese núcleo ¿vale? Determinó cómo de profundo está. Y en 1936 Lehmann descubrió que no solamente la Tierra tiene un núcleo sino que ese núcleo está dividido en dos partes en un núcleo interno sólido que dijo que era sólido y otro científico Jeffries dijo que era líquido ¿vale? Bueno, esto también en 1993 cuando iba al instituto también se enseñaba en los colegios para que veáis qué rápida la ciencia puede acabar en los libros de texto Bueno, si yo os digo simplemente los apellidos Oldman, Gutenberg, Lehmann no sabéis quién son Los dos primeros son hombres pero Lehmann Lehmann era una mujer y os quiero también hablar un poquito muy brevemente precisamente de Lehmann de Inge de Inge Lehmann ¿vale? Inge Lehmann nació en 1888 y murió en 1993 que es cuando yo estaba estudiando en los libros de texto precisamente sus descubrimientos Bueno, es danesa y bueno, tuvo una infancia muy peculiar porque asistió a una escuela mixta que en aquella época era muy raro de hecho de hecho para algún físico que sé que hay por ahí la directora de esa escuela a la que iba Inge Lehmann era la tía de Niels Bohr el físico Bueno, esto influyó mucho en su vida científica en la asistir a esa escuela mixta en la cual niños y niñas aprendían exactamente lo mismo Bueno, estudió en Dinamarca también estudió en Cambridge en Inglaterra y una vez que terminó la carrera la contrataron en un centro de sismología en el cual bueno, le dejaban hacer investigación una vez que ella terminase su trabajo rutinario podía utilizar los instrumentos para hacer investigación y efectivamente eso es lo que hizo y en 1826 escribió una tesis en sismología que es la ciencia que se dedica a estudiar los terremotos Bueno, pues en el 36 publica lo que posiblemente sea el artículo científico con el título más corto de la historia se llamaba P. Bueno, pues en ese artículo es donde ella describe que la Tierra tiene un núcleo interno sólido que ahora lo veremos porque es importante Bueno, muy rápidamente se aceptó la existencia de ese núcleo interno y bueno y de hecho dijo que G. L. E. Marf es una científica muy reconocida Cuando optó una cátedra no la consiguió y parece ser que también Niels Bohr tuvo algo que ver en esto y no lo debió sentar muy bien así que dijo mira, yo ya tengo 65 años no me ha ganado la cátedra me retiro ya creo que he estado suficiente dando tumbos por el mundo yo quería ser catedrática no lo soy me jubilo bueno, eso jubila pero trabaja tiene su último artículo científico publicado bueno, tiene 99 años así que anda que nos quedan años y de hecho vivió hasta cumplir los 104 años es una también tiene una vida muy interesante que os recomiendo que aprendáis sobre ella bueno ¿por qué os cuento todo esto del emán y el núcleo de la Tierra? bueno, pues porque para que la Tierra sea capaz de ser un imán es decir de crear un campo magnético es imprescindible que tenga un núcleo y además que tenga un núcleo sólido un núcleo interno sólido y un núcleo externo ¿vale? vamos a repasar para los que no lo tengamos claro cuáles son las capas de la Tierra ¿vale? las capas de la Tierra son empezando desde donde estamos donde tenemos la atmósfera que respiramos la corteza que es donde vivimos el manto que es rocoso el núcleo externo que es esencialmente hierro y níquel y que es fluido que es digamos blandito leire ¿vale? atenta que te voy a contar una cosa para que nunca te olvides ¿eh? y luego tenemos el núcleo interno que es también de hierro y níquel y que es y que es sólido ¿vale? ese núcleo interno se está enfriando y cada vez es más grande y ese enfriamiento del núcleo es el que bueno tiene una importancia es muy importante para la creación del campo magnético de la Tierra ¿vale? bueno como esto lo suelo contar mucho en los colegios luego me dicen que nunca se acuerdan de todas estas capas entonces tengo un truco para que nunca jamás nadie se olvide de cómo es la Tierra por dentro y es que la Tierra en realidad es un ferrero rocher ¿vale? así que vamos a ver un ferrero rocher dentro del todo ¿qué tiene? pero ¿qué es? una avellana ¿no? ¿y cómo es la avellana? es dura ¿no? pues es como el núcleo interno de la Tierra que es sólido alrededor de la avellana ¿qué hay? hay chocolate y es blandito ¿no? pues eso es el núcleo externo de la Tierra que es blandito también es fluido ¿alrededor qué tenemos? galleta galleta o barquillo pues eso es el manto manto rocoso se parece un poco ¿no? y luego ya el chocolate con las avellanas rotas eso es la corteza que un poco se parece ¿no? a la corteza terrestre con las montañas y los valles etcétera y el papel este plateado dorado ¿qué sería? la atmósfera ¿vale? así que el próximo año cuando lo estuviese en cuarto de primaria tú ya puedes contar a todo el mundo que la Tierra es un ferrero rocher ¿vale? bueno pues para que la Tierra cree campo magnético es imprescindible ese chocolate blandito del ferrero rocher o que ese núcleo externo de la Tierra sea fluido ¿vale? bueno vamos ahora al sistema solar ¿no? que habíamos dicho que habíamos hablado del sistema solar hemos dicho la Tierra es un imán ¿vale? tenemos que el Sol también es un imán también crea campo magnético muy intenso tenemos los cuatro planetas exteriores grandes que son gaseosos que también generan campos magnéticos también son imanes pero que no se parecen en nada a la Tierra no son no tienen ese manto esa corteza ese núcleo son completamente distintos y luego tenemos los cuatro planetas que están entre el Sol y los asteroides que son en realidad bastante parecidos a la Tierra tienen un núcleo y tienen un manto ¿vale? bueno pues dentro de esos cuatro planetas Mercurio también es un imán pero los demás no ¿vale? y también tenemos a la Luna lo que pasa es que Marte y la Luna que son en realidad muy parecidos a la Tierra si bien ahora no generan campos magnéticos sí que sabemos que generaron campos magnéticos en el pasado ¿vale? bueno ¿por qué Marte generaba campos magnéticos y ya no genera campos magnéticos? bueno pues porque el chocolate del ferrero de Marte ahora ya está demasiado frío es como si cogemos el ferrero y lo metemos en el congelador y ya no es blandito ya es un sólido ¿vale? como Marte y la Luna son mucho más pequeños que la Tierra desde su formación se han ido enfriando todos ellos se han ido enfriando pero Marte y la Luna están más fríos y ese núcleo ya no es capaz de generar campos magnéticos cuando voy a los colegios muchas veces me preguntan ¿vale? pero es que Mercurio es más pequeño que Marte todavía ¿no? bueno pues efectivamente no solamente influye cómo de rápido se enfría un café lo grande que sea el café ¿no? si yo me pido un espresso se me va a enfriar mucho más rápido que un café con leche sino también el tipo de taza en el que yo lo ponga ¿no? si lo pongo en una taza de cristal o pongo el café en un termo pues lo rápido que se me va a enfriar cada uno es distinto o visto de otra manera no todos los planetas son ferrerroche típicos hay algunos planetas pues que son el ferrerroche blanco o el ferrerroche negro así que no son exactamente iguales pero en esencia sí que necesitamos como ingrediente para que un cuerpo rocoso genere campo magnético que tenga una parte del núcleo que sea fluida que sea que sea blandita bueno pero yo no he estudiado nada de esto yo esto os lo cuento como introducción a lo que yo he estudiado la pregunta que unos colegas de Cambridge y de Berlín nos hicimos es vale tenemos cuatro cinco cuerpos rocosos entre el sol y los asteroides pero es que los asteroides en realidad son muy parecidos a la tierra los asteroides también tienen un núcleo y también tienen un manto así que la pregunta es ¿y los asteroides crearán campos magníficos? o quizás no los creen pero los crearon en el pasado vale bueno pues para estudiar un asteroide tenemos varias opciones una es ir al asteroide ¿no? y de hecho eso es por ejemplo lo que va a hacer una misión propuesta para la NASA para dentro de un par de años que quieren viajar a un asteroide que se llama Psyche que es un asteroide desnudo ¿qué quiere decir eso desnudo? es un asteroide que ha perdido el manto entonces si consiguen llegar hasta allí si conseguimos llegar allí como humanidad hasta ese asteroide seremos capaces por primera vez de ver directamente un núcleo porque claro hemos dicho que la Tierra tiene un núcleo pero realmente no lo hemos visto lo hemos bueno interpretando distintos datos somos capaces de decir que tiene un núcleo pero no lo hemos visto nunca bueno pues si la NASA consigue ya esa misión hasta el asteroide sí que será la primera vez que veamos algo parecido al núcleo de la Tierra de verdad pues nos podéis imaginar que yo no trabajo para la NASA ni tampoco para la Agencia Espacial Europea pero hay otra manera de estudiar asteroides los asteroides de vez en cuando se chocan se han chocado a lo largo de su historia y al chocarse se rompen en trozos y esos trozos viajan por el sistema solar y qué ocurre cuando viajan por el sistema solar que alguna vez caen en la Tierra y qué pasa cómo llamamos a un trozo de asteroide que cae en la Tierra le llamamos meteorito muy bien Leire vale bueno pues los meteoritos van cayendo por la Tierra y ahí por ejemplo podéis ver un mapa el mapa de Marín mi mapa favorito con sitios en los cuales han caído meteoritos que yo he estudiado estos poquitos son meteoritos que yo he estudiado vale normalmente los meteoritos se les llama por el lugar en el cual han caído vale y tengo ahí marcado en rojo el meteorito Eskel que ahora veréis que es mi meteorito favorito y ahora veréis por qué es mi meteorito favorito bueno os presento a Eskel es precioso ¿no? es un meteorito bien bonito bueno tiene unas unas zonas amarillas ¿no? que siempre siempre que se me enseñan a los niños a los colegios me dicen oro bueno pues no no es oro es un mineral que se llama olivino simplemente ese meteorito está cortado muy finamente y tiene luz por detrás y el material olivino puede ser o verde o amarillo en este caso es amarillo ¿vale? así que hace que la foto sea muy impactante pero no es ese material que a mí me resulta tan bonito para mí me resulta mucho más interesante la parte gris esa parte gris que parece aburrida bueno pues esa parte gris aburrida del meteorito está compuesta esencialmente de hierro y de níquel os suena ¿no? que está compuesto de hierro y de níquel también el núcleo de la tierra así que tiene una composición muy parecida al núcleo de la tierra pero lo que sabemos de esa parte gris es que es de hierro y de níquel pero que tiene nanopartículas de hierro y níquel que además tiene una estructura tan peculiar y tan rara que solamente solamente existen los meteoritos de hecho si alguien descubriese la manera de fabricar ese material en la tierra se haría de oro sería absolutamente rico ¿vale? bueno son unas nanopartículas pequeñísimas de hierro y níquel ¿qué quiere decir nanopartícula? podéis ver en la imagen aquí una zona negra ¿vale? pues lo largo de esa zona negra mide en realidad 0,001 milímetro ¿vale? para que os hagáis una idea de cómo de pequeñitas son esas nanopartículas bueno pues son esas nanopartículas magnéticas las que para mí son como el fondo del océano Atlántico para los geólogos de mediados del siglo pasado ahí está el código de barras en el cual los geólogos leyeron el pasado de la tierra bueno pues nosotros en ese código de barras nanomagnético hemos leído el pasado del asteroide al cual pertenecía ese meteorito ¿vale? bueno para estudiar algo tan 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 pequeño me tuve que ir a un microscopio muy 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 grande que se llama sincrotron y no sé si lo veis en la imagen voy a intentar señalarlo esto de aquí se ve ¿eh? vale eso es una furgoneta ¿vale? bueno pues esto todo este círculo de aquí es un gran microscopio que se llama sincrotron ¿vale? y ahí trabaja mucha gente hay muchos experimentos que se llevan a cabo a la vez pero necesitamos que sea tan grande para poder estudiar una cosa tan pequeña como las nanopartículas magnéticas de mi meteorito ¿vale? bueno para que os hagáis una idea os quiero presentar al equipo que con el que trabajé ¿vale? tenemos a James y a Claire a Richard y a Geraint y a Florian con los que trabajé en este proyecto cuando uno va a un sincrotron es un trabajo bastante intenso trabajas entre 12 y 24 horas al día 6 días seguidos normalmente se descansa un día y a veces lo haces durante una semana o dos es un trabajo muy intenso muy estresante porque cuesta mucho dinero hacer esos experimentos y normalmente bueno pues cuando llegas al sincrotron el primer día todo el mundo está muy contento el segundo día surgen todos los problemas y bueno el tercer día el jefe se vuelve un poco loco y empieza a ir en patinete por el sincrotron y ya el quinto o sexto día los hay que bueno empiezan a hacer tonterías o a mí particularmente lo que me gusta normalmente es dormir encima del ordenador bueno y podéis ver en el vídeo pues pues a cámara rápida como es el trabajo en un sincrotron es un trabajo en equipo muy intenso pero muy 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 interesante bueno y os pongo aquí el resultado que obtuvimos de ese meteorito tan bonito ahí podéis ver la portada de la revista en la cual publicamos el trabajo ¿vale? y no os voy a contar grandes cosas simplemente para que veáis esa es la figura principal del artículo que esencialmente lo que dijimos y ya paso al resumen de lo que de lo que dijimos y entrar en detalles lo que vimos es que el asteroide que estábamos estudiando del cual venía ese meteorito tan bonito efectivamente fuimos capaces de ver que sí que había creado un campo magnético lo cual ya era interesante de por sí pero además fuimos capaces de decir cuándo dejó de crear el campo magnético es decir cuándo lo blandito del ferrero el chocolate blandito se congeló y dejó de ser capaz de generar un campo magnético que fue hace 4.200 y ya que estamos en Aragón ¿no? años millones de años así que ese meteorito esas nanopartículas son capaces de decirnos hace fijaos 4.200 millones de años que un asteroide pasó de ser un imán como la Tierra a no ser un imán como la Luna bueno y de ahí que aprendemos bueno pues que además que es muy fácil que era muy fácil que al principio de la historia del sistema solar muchos cuerpos cuando se estaban formando había muchos más cuerpos que ahora generasen campos magnéticos y nos podemos preguntar cómo se influyó en la formación del sistema solar o quizás más importante el asteroide es como un modelo en pequeñito de lo que es la Tierra entonces a lo mejor estudiando los asteroides somos capaces de entender qué es lo que le está pasando a la Tierra ahora mismo o qué es lo que le va a pasar en el futuro y ya que utilizamos el hecho de que la Tierra es un imán todos los días pues tiene su importancia y bueno tampoco me quiero alargar ya más y con esto con esto termino y os doy las gracias por por escucharme y por seguir ahí muy bien muchas gracias Julia muy 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 interesante no puedes oír los aplausos pero estoy seguro que hay muchos por aquí salen algunos en las ventanitas me imagino que en el chateo a la gente me expresará sus sensaciones además de hacer preguntas mientras vienen preguntas bueno yo tengo alguna en primer lugar me parece entender del resumen que tú que tú mandaste de tu conferencia que hay planetas que han tenido el campo magnético y y ahora ya no lo tienen y eso lo has contado en la conferencia pero lo que en tu resumen me parece vislumbrar es que tú esto lo averiguas a partir de meteoritos que han llegado de esos planetas bueno yo yo no eso lo estudian los científicos a partir de tanto de meteoritos que han llegado como también las misiones que han ido a la luna etcétera han traído material y son capaces de ver que las rocas están imanadas magnetizadas con una cierta intensidad que es compatible con que se imanase en un momento en el cual o sea pasa se enfriase en un momento en el cual ese cuerpo estuviese generando un campo magnético está todo bien pero pero los meteoritos no vienen con remitente entonces como como averiguas que este meteorito viene de Marte y no viene del del cinturón de asteroides o del o de más allá de las nubes estas de fuera del en la en el límite del sistema solar bueno bueno como sabes Fernando yo no soy geóloga pero por lo que a mí también es una cosa que me creaba mucha cuando empecé a trabajar esto como sabes por ejemplo ellos tienen en nuestro trabajo en el en el en el nature decimos que hay dos meteoritos que vienen del mismo asteroide no del mismo planeta que tienes ocho sino que vienen del mismo asteroide lo hacen pues por la composición química por los isótopos en función de esos parámetros los geólogos y los los científicos de los planetas son capaces de decir este material viene de este cuerpo celeste porque tiene la una composición química equivalente compatible o unos isótopos compatibles con una cadena de isótopos compatible con que vengan de ese cuerpo oye te sugiero que dejes de compartir pantalla y así te vemos la cara bueno mira me preguntan aquí qué consecuencias tendría para para todos nosotros la pérdida del campo magnético de la tierra bueno pues yo creo que lo más evidente sería que los sistemas que se basan bueno los satélites y todos nuestros sistemas el GPS y todos los sistemas de telecomunicación tendrían serios problemas para funcionar vale a largo muy largo plazo la no existencia de campo magnético en un planeta hace que no esté protegido del viento solar y que vayan perdiendo la atmósfera los planetas pero eso tardaría muchísimo en ocurrir lo que podría ser que estuviese ocurriendo que es una de las especulaciones que hacen los científicos es que ahora esa disminución que estamos viendo del campo magnético terrestre y ese movimiento tan rápido con el que he empezado antes al principio ese movimiento tan rápido de la posición del campo magnético tengan que ver con que nos toque una inversión ahora mismo que el campo magnético pasase a ser como justo cuando volvía el homo antecesor durante esa época también habría inestabilidades en el campo magnético y otra vez las telecomunicaciones fallarían tendríamos estaríamos menos protegidos del viento solar así que tendríamos bueno pues más radiaciones pero bueno esto ocurre muy lentamente una inversión por ejemplo del campo magnético puede tardar 5.000 7.000 años en ocurrir así que tendríamos mucho tiempo para prepararnos para eso pero es distinto la inversión del campo magnético que la ausencia de campo magnético yo creo que el campo magnético nos protege de la radiación ionizante que viene del sol y del cosmos o sea nos achicharraríamos si no hubiera campo magnético a la larga sí o sea yo creo que sobre todo acabaríamos perdiendo no habría vida acabaríamos perdiendo la atmósfera y llegaría la radiación bueno estás teniendo un montón de aplausos de muchas maneras te elogian tu pasión por el conocimiento tu curiosidad en fin tienes muchos 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 elogios quizá más que preguntas Pilar Tena nos pregunta o te pregunta que Elon Musk y su proyecto Starlink que es Internet Satellite pretende colocar más de 20.000 satélites antes de que termine el 2020 yo creo que es un poco exagerado 20.000 satélites eso es demasiado yo yo he oído he oído alguna cosa de esas pero la verdad es que no no lo estudié en detalle evidentemente cuando hay por ejemplo cuando hay episodios fuertes de viento solar eso sí que afecta a los satélites y de hecho por ejemplo las misiones van de la ESA que he hablado antes sí que están estudiando precisamente pues eso de vez en cuando tienen como saltos los satélites o pierden la señal cómo está influyendo y cómo y cómo predecir esos pero yo creo que a Pilar lo que le preocupa no es eso sino que esa densidad de satélites en el espacio pudiera estar perturbando el campo magnético de la Tierra o bien pues otras cosas cómo le podría afectar a la Tierra tantos satélites tantos miles y miles de satélites no lo sé la verdad no tengo ni idea pero no creo que tenga mucha influencia la verdad pero no lo sé yo creo que yo creo que es una cosa tan pequeñísima que no que no no es no es ni una perturbación siquiera 20.000 satélites son muchísimos madre mía tampoco lo veo realizable 20.000 satélites tan rápido pero mira José Miguel Pérez te pregunta cómo influirá la inversión del campo magnético en la vida en la Tierra bueno de hecho ha habido muchas inversiones muchas muchísimas mientras había vida en la Tierra y de hecho mientras había homínidos lo que he dicho de Atapuerca tenemos el homínido más antiguo y no realmente no se hubiera afectada la vida por esa inversión nuestra vida tecnológica sí pero nosotros como humanos pues realmente yo creo que no tendría mucha influencia una inversión basándome en el hecho de que ya ha habido muchas inversiones incluso habiendo homínidos en la Tierra de hecho el polo magnético terrestre en Canadá que está ahora en Canadá se está moviendo a 44 kilómetros por año hacia Siberia sí 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 o sea que el movimiento del polo magnético debe ser bastante normal o sea quiere decir que la vida en la Tierra ha vivido ha convivido con esto de siempre José Antonio te pregunta si los polos magnéticos de la Tierra van cambiando podemos considerar que una brújula marca un norte aproximado incluso podría llegar a ser erróneo bueno de hecho sí siempre si uno yo no sé navegar pero bueno mi marido ha hecho algún curso de estos de patrón de barco y viendo cómo navegan cómo miran los mapas tienen que estar corrigiendo constantemente y además cada año es distinta la corrección en el plano de dónde está el norte en el plano y dónde realmente está el norte que marca la brújula de hecho eso es una cosa que se llama declinación magnética y está cambiando absolutamente todo todo el rato todos los mapas digamos serios para navegación tienen una corrección debido a que está cambiando constantemente el pueblo norte magnético y además es distinta en distintas regiones de hecho hay algunas zonas en la tierra en la cual mira os lo puedo poner de hecho porque si me dejáis compartir otra vez sí a ver por ejemplo ahí veis en esa transparencia la declinación magnética es la diferencia entre el norte geográfico y lo que nos marca la brújula y en cada punto del planeta es distinta la declinación magnética entonces por ejemplo en el mapa este que veis en el 2015 las líneas verdes son aquellos puntos de la tierra en los cuales la brújula señala el norte geográfico entonces ahí no tendría que hacer ninguna corrección cualquiera otra de las líneas por ejemplo hay una gorda por ahí que pone 10 grados que pasa rodeando África bueno pues ahí si tú pones una brújula la brújula está señalando 10 grados con 10 grados de diferencia el norte vale y hay curvas de 10 de 20 de 30 o sea que incluso podéis ver diferencias hasta 30 grados entre el norte geográfico y la brújula pero es que además eso cambia por ejemplo en el otro plano veis el mismo dibujo de la declinación magnética pero para 1888 que por cierto había buscado ese mapa precisamente porque es el año en el que nació Ingleman vale pues podéis ver que esas líneas verdes son distintas completamente distintas entonces ahora por ejemplo cerca de Alicante pasa una de esas líneas en las cuales la brújula realmente señala el norte magnético el norte geográfico oye Isabel Gómez te pregunta todo esto está los polos magnéticos han despertado un montón de curiosidades Isabel Gómez lo que te pregunta es si hay algún momento en que los polos magnéticos yo creo que si ya está pensando que si están emigrando y pasan de norte a sur en algún momento pasarán por el ecuador es decir la inversión en el fondo la inversión es paulatina o es es de repente es brusca bueno esto lo pregunté una vez en un congreso de geólogos que se dedicaban a esto y me dijeron es inmediata pero claro inmediato para un geólogo pues son miles de años puede durar eso 7000 años que se dé la vuelta el campo magnético de ese orden eso en tiempos geológicos es nada lo que ocurre es que cuando se está dando la vuelta cuando está pasando de estar así la tierra a estar así ya no es un imán como esto que tiene un norte y un sur sino que pasa por un estado complejo como Isabel me parece si sé quién es Isabel Gómez seguro que sí creo que es física es un estado multipolar tiene muchos podios entonces es un momento de inestabilidad en el cual pues no sería tan sencillo como una barra de estas norte-sur sería más complejo ya y José Miguel te pregunta por qué se mueve el polo magnético ¿quién lo mueve? no sé ni creo que lo sepa nadie yo desde luego no lo sé bueno pues nuevamente Isabel Gómez ¿hay alguna relación entre campo magnético y la rotación de la tierra? bueno la rotación de la tierra es otro de los ingredientes para que exista el campo magnético necesitamos ese núcleo interno fluido necesitamos que haya movimiento dentro de ese núcleo perdón núcleo externo fluido y necesitamos que haya algún tipo de movimiento de hecho lo que ocurre es que se mueven los átomos de sulfuro van moviéndose hacia radialmente hacia el exterior y todo eso junto con la rotación de la tierra es lo que hace que haya un campo magnético pero es un proceso complejo que no estoy segura de entenderlo del todo y desde luego no como para explicarlo de manera educativa pero sí sí es otro de los ingredientes bueno Gerardo nos aclara la pregunta de Pilar Tena dice que sí que efectivamente los Starlink serán del orden de 20.000 satélites son microsatélites ya y manda una pequeña un pequeño segmento de un artículo en inglés en donde explica un poco que los que se están se han lanzado ya como 12.000 se espera tener hasta 42.000 Gerardo pregunta el campo magnético del asteroide de Skell era un campo H generado por él mismo o estuvo sometido a un campo magnético externo por ejemplo el de un planeta cercano o sea era intrínseco o había sido inducido bueno lo que lo que decimos nosotros es que era un campo magnético generado por el asteroide en el cual estaba ese trozo de meteorito entonces lo que lo que vimos es de hecho que ese asteroide además bueno os podéis comprender que esto es un trabajo completamente multidisciplinar yo hacía las medidas más físicas y magnéticas y hay gente haciendo modelos lo que lo que los que hicieron el modelo dijeron bueno esto viene de un asteroide que medía 200 kilómetros de diámetro y lo que ocurrió es que ese asteroide primero generaba un campo magnético luego se apagó luego empezó a generar campo magnético y luego se volvió a apagar y lo que vimos con el meteorito Skell es el momento en el cual la segunda vez se dejó de crear campo magnético pero era un campo magnético generado por el asteroide igual que la Tierra genera campo magnético ahora lo que pasa es que como apunta Pedro Quílez los meteoritos surgen de golpes violentos en el espacio y por lo tanto sufren temperaturas muy altas bueno el choque es muy energético pero justamente claro todo esto no lo he contado justamente esas nanopartículas de las que hemos sacado la información son muy muy delicadas si sufren algún tipo de recalentamiento de hecho desaparecen y de hecho bueno esas nanopartículas se dice que están en una cosa que se llama la zona nublosa de los meteoritos no todos los meteoritos lo tienen pero si lo tienes en un meteorito sabes que no ha sufrido un recalentamiento entonces aunque haya habido un recalentamiento por ejemplo cuando entran en la superficie de la tierra también se recalienta pero se recalienta el exterior si sigues manteniendo esa estructura de nanopartículas es que no ha habido un recalentamiento porque es muy delicado ese material en cuanto se calienta un poco desaparece de hecho es lo lo interesante de este estudio lo que pasa que no he entrado en eso porque es muy técnico ya los meteoritos tienen una microestructura impresionante tienen zonas digamos magnéticas que tienen que miden micras que miden milímetros zonas que miden nanómetros y hasta que nosotros empezamos a trabajar en esta zona de las nanopartículas se estaban haciendo estudios magnéticos de zonas más grandes y esas zonas más grandes sí que son susceptibles a cambios por eso no eran muy fiables entonces lo interesante del artículo que escribimos es que justamente esas nanopartículas son magnéticamente muy estables siempre y cuando no se las caliente hay una cosa Julia que yo no llego a entender bien y a lo mejor es porque soy un completo ignorante de estos temas pero a mí me enseñaron desde el principio y yo he enseñado que tú tienes un material magnético por debajo de una transición es la transición orden-desorden por encima los momentos magnéticos de las partículas que componen el material ese están completamente desordenados por debajo pues se ordenan y si es se ordenan todos paralelos pues es un ferromagneto claro pero tú aquí me estás hablando de momentos magnéticos de materiales que están fundidos y que se han fundido no claro no lo que ocurre pensar que no se ha plantado es decir están en el estado paramagnético en el caso del momento del campo magnético terrestre tienes el núcleo central que me dices que está líquido no porque en realidad el meteorito es que no tengo la imagen este meteorito no viene del núcleo no consigo salir de aquí bueno este meteorito no viene del núcleo viene de hecho bueno de una zona intermedia entonces lo que ocurre es que cuando el asteroide está creando campo magnético el meteorito ya es sólido y esto ya para físicos solo lo que ocurre es que esa zona del meteorito pasa por la temperatura de Curie en un momento en el cual el asteroide está generando campo magnético y aquí hay perdida a la mitad a casi todo el mundo o sea es sólido y se está enfriando está en alguna zona del 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 digamos que del manto del asteroide sólido y se va enfriando entonces en un momento dado pasa por la temperatura de Curie que es una temperatura a la cual todavía se puede emanar esa palabra que he contado antes ¿vale? cuando el campo magnético del asteroide todavía está activo pero para eso necesitaría darte otra charla completamente distinta para contártelo tranquila tranquila no quería yo abrir ningún melón especial mira este Pilar tiene esta preocupada por los efectos del campo magnético y la salud no sé si esto se sale completamente fuera de la charla ya tuvimos hace años una una conferencia hablando de cosas de estas pero no sé si tienes algo que decir bueno en el sentido en que el campo magnético de la tierra nos protege de la radiación del viento solar de la radiación que nos viene del sol digamos que es algo que bueno es disminuye el número de cánceres no sé en ese sentido es lo único que podría aportar yo lo que puedo decirle a Pilar Tena es que el campo magnético de la tierra son aproximadamente unos 0 en Zaragoza por ejemplo 0,8 oéster es decir son como 8 por 10 elevado a menos 5 teslas o algo así se han hecho experimentos de meter una rana en un campo magnético de algo así como 10 teslas o más y hacerla levitar como la rana no es magnética y las líneas de fuerza tienden a salir pues las mantienen en el aire estamos hablando de 10 teslas que son como 100.000 veces más que el campo magnético de la tierra y no es alcanzable en ningún laboratorio de ninguna manera pues cuando la rana salió del limán andaba tan tranquila y caminaba solita o sea no se rayó la cabeza para nada claro la rana no sabe hacer ecuaciones diferenciales yo no sé si supieras si sabiendo hacer ecuaciones diferenciales antes de entrar en semejante campo magnético pues luego terminas sin saber hacerlo pero vamos en laboratorios de magnetismo hay momentos en que se usan imanes súper potentes están muy apantallados a pesar de todo hay un campo que sale que sale del imán y es capaz de poner las llaves inglesas que están atadas con cuerdas siempre a ganchos ponerlas apuntando al imán tienes un marcapasos también es recomendable no acercarse eso sí con marcapasos y las tarjetas magnéticas es conveniente dejarlas fuera y el reloj es conveniente dejarlo fuera pero al ser humano no le afecta al menos que yo haya experimentado y he experimentado muchos campos magnéticos tenemos por aquí alguna otra pregunta más te están lloviendo elogios todo el rato bueno aquí hay una que también se sale que tiene sus bemoles Marta pregunta como experta en magnetismo cuáles son los grandes retos de este campo actualmente qué hay de la búsqueda de monopolos magnéticos esta es para otra charla por monopolos magnéticos hay de hecho había años cuando yo trabajaba en Berlín mi jefe jefazo que no le veía más que una vez al año tenía un artículo en el que decía que habían descubierto monopolos magnéticos de aquellas maneras pero bueno muy complejo de contar y también las cosas para poder contarlas a mi modo divulgativo hay que tenerlas muy claras sino eso pero para mí y conectado con esta charla por irme muy lejos uno de los retos del magnetismo pues sería reproducir el material este que tienen los meteoritos en la tierra y esto tendría una importancia tecnológica tremenda ese material magnético de los meteoritos es un imán súper fuerte súper fuerte pero hecho con hierro y con níquel que son materiales muy baratos bueno pues hay laboratorios por todo el mundo intentando fabricar imanes potentísimos y baratos que además no utilizan una cosa que se llaman tierras raras que los que tenemos la tabla periódica en la cabeza son las que están abajo del todo como sueltas las que nadie se aprende ¿por qué? bueno pues porque las tierras raras las tienen todas o casi todas los chinos con lo cual dependemos de los chinos para los imanes y los imanes los tenemos en todos los lados entonces un reto conseguir imanes igual de buenos o mejores que los que podemos hacer con esas tierras de los chinos pero con hierro y con níquel para mí bueno eso sería ir a un congreso de magnetismo y que alguien me contase que lo ha conseguido sería bueno una gran fiesta y si fuese español bueno ya de hecho conozco a gente que está trabajando en eso el monopolo magnético se ha buscado mucho y yo creo que no que no se que no se ha encontrado tengo un hijo de Nicolás Cabrera que anunció hace ya bastantes años que había encontrado un monopolo había tenido una señal de monopolo en sus medidas pero luego se desmintió son cosas como bueno dicen que se comporta como si fuese un monopolo pero no sé son ganas de publicar mira hay una pregunta muy interesante de José Antonio que se descubre que hay un núcleo en la Tierra y que además es un núcleo sólido yo no sé si descubrió también que era un núcleo magnético pero desde luego que había que la Tierra tenía un núcleo específico a primeros a principios del siglo XX y la pregunta de José Antonio que es muy interesante es ¿con qué herramientas contaba para llegar a esa conclusión? pues con las redes de sismología de hecho los terremotos podemos tener un terremoto por ejemplo en Nueva Zelanda y la señal del terremoto nos llega hasta aquí entonces estudiando esas esas señales que nos llegan somos capaces de bueno de investigar entonces tengo aquí mi libro de book vale hay distintos tipos de maneras de que se mueva la Tierra distintos tipos de ondas y esas ondas se mueven de distinta manera en función del material por el que se está moviendo tienen distintas velocidades y además hay algunas según como sea la onda que solo se pueden mover en unos medios y otras que solo se pueden mover en otras entonces viendo las señales pues son capaces de ver que hay distintas estructuras entonces por ejemplo no sé si se ve lo podría haber puesto en la presentación se ve esto es bueno una gráfica de cómo son las ondas distintos cómo se comportan cómo son capaces de llegar o no llegar dependiendo de dónde venga el terremoto pues llegan a distintas partes de la Tierra y estudiando eso con una red de sismología como tenía Ingelema pues son capaces de interpretarlo muy interesante bueno no sé si hay más más preguntas el la la gente ha empezado ya a emigrar algunos pocos has batido el récord de audiencia hemos tenido 43 más los que tienes en tu en tu despacho que no sé cuántos son he tenido 5 5 pues estás en 48 muy bien en 48 el récord estaba en 42 así que enhorabuena creo que ha gustado mucho mucha gente ha estado escribiendo muchas gracias muy interesante lo he pasado muy bien en fin todo todo tipo de aplausos escritos y yo personalmente y me imagino que los organizadores conmigo también se unen a esto pues te agradecemos muchísimo el esfuerzo que has hecho y el y la charla que nos has dado muy interesante lo que he dicho es que que tanto en mi caso como el caso de los otros dos organizadores Paco y Pedro que te agradecemos muchísimo el esfuerzo que has hecho en darnos la charla y y lo interesante que ha sido muchas gracias a vosotros y espero que os haya gustado y otra vez presenciar que es mejor bueno bueno todo se andará todo se andará muy bien bueno pues nada adiós a todos muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos dentro de dos semanas en una charla sobre nanotecnología que también promete ser extremadamente interesante gracias gracias gracias